Increíble, en lo personal lo venía diciendo, lo venía buscando desde hace dos ediciones en Canadá, en Lima, que fue, como si creamos, en casas muy grandes y pues ahora, obviamente con una gran alegría, sobre todo de poder buscar una revancha mía y sobre todo muy feliz porque estamos dando una medida de sacrificio para Bolivia. Bueno, este Panamericano realmente ha sido tuyo, has venido con ese objetivo y le regalas a Bolivia la gran, gran medalla de hoy. La verdad que ha sido un trabajo muy grande, muy ardo. No puedo describir la emoción en la que estoy ahora, solo que estoy medio agradecido con cada uno de ustedes, obviamente con mi país, con mi familia, con mi equipo, por todo el apoyo que me han brindado y pues obviamente es un objetivo que tenías desde hace mucho tiempo. Me ha costado como más de ocho años la pandemia para poder llegar hasta ahora y pues obviamente feliz y disfrutar de este momento. ¿Cómo ha sido el partido? ¿Cómo evalúas tu partido? Lo que les digo, Carlos siempre ha demostrado un gran nivel, siempre hemos jugado de esa manera descontrolada. Es un gran rival, un gran amigo y pues solamente sabía que iba a ser de esa forma y pues sobre todo creo que más allá de todas esas cosas, feliz por el resultado y sobre todo porque estamos compartiendo podio. Lo dije una vez más, lo digo, creo que mi formación también se lo debo a ellos, tanto a Roland, a Carlos, a Academia Carrasco, a mi padre que es mi fucor y que sigue siendo ahora, que ellos han sido los verdaderos triunfadores porque si no fuera ellos no sería nada. ¿Por qué esta medalla tiene un lugar especial en todo tu corrido? De hecho sí, es una de las maneras más importantes que venía obviamente buscando. Lo venía haciendo con todo mi equipo, con mi familia, sobre todo hablándolo, a pesar que tuvimos unas semanas, un mes muy intenso allá en Bolivia con los entrenamientos, pero creo que obviamente todas esas cosas han sido más que feliz y dedicación siempre arriba, a mis ángeles, a mis santitos, a mi familia, a todo el país, sobre todo a mi familia que estamos felices con esto. ¿Sobre la falta de inclusión de rugby en los Juegos Olimpiados? Pues que la verdad sí, me gustaría mucho este dilema de que esto venga más inculcado al tema de rugby en las Olimpiadas. De repente hemos mostrado un gran nivel, se han estado hecho mejoras incluso para que de repente podamos estar incluidos. Esperemos que Ceden hoy también tengan un poco de más consideración con lo que estamos haciendo y también con lo que queremos. Bueno, una final bastante especial, dos bolivianos dejando en alto el nombre del país, ¿cuánto jugó como el Olimpiador? No, increíble, porque creo que lo venía buscando desde hace mucho tiempo y pues, más allá de la final, estoy más que orgulloso por el tema que hemos tenido un podio, un podio boliviano. Y obviamente, hablando con Carlos, decía que íbamos a la final y tuvimos la oportunidad de jugarlo. Y bueno, en mi oportunidad, tengo un gran sueño de cumplir, un gran sueño que tenía desde hace mucho tiempo y consiguiendo la medalla de oro. ¿Consigues el primer objetivo que es la medalla panamericana, ahora recuperar el primer año de Olimpiador? Así es, así es. Justamente, esto no se acaba. Obviamente, tenemos que luchar muchísimo. Justamente, nos bajaron puntos por un torneo que nos realizó. Entonces, a buscar obviamente Plin Tut. Y hoy está, obviamente, terminado el año como alumna. ¿Has logrado ahora buscar la segunda medalla de oro en lo que es por equipos, verdad? Así es. Estamos buscando plenamente eso. Lo hicimos ya una vez. Estamos buscando repetir ese gran resultado. Y obviamente, como equipos y con nuestros resultados como demostradora, no tenemos dudas que podemos hacer. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Gracias.